Con el permiso de usted y con el permiso de mis compañeras y mis compañeros senadores, quiero solicitar autorización para fundamentar en esta participación los dos puntos de acuerdo que he registrado en el orden del día. Por favor, senadora. Gracias, presidente. El día 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 1 de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad que tiene como objetivo reconocer su contribución al desarrollo y resaltar los retos asociados al envejecimiento demográfico. Por citar un ejemplo, en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012, la tasa de participación económica de la población de 60 años y más es de 34.9% y su comportamiento por edad indica que disminuye conforme avanza la edad. Mientras que en el tema de pobreza, Coneval estimó en 2010 que 1.3 millones de personas adultas mayores se encuentran en pobreza multidimensional. En el plano internacional, la perspectiva de velar y proteger los derechos de las personas adultas mayores a través de lineamientos no es el óptimo, debido a que sólo existen algunas conferencias que mencionan principios y lineamientos que no son vinculantes, basando su obligatoriedad y fuerza en el aspecto moral y político de los Estados. Por otra parte, en cuanto al segundo punto de acuerdo que ponemos a su consideración, el 2 de octubre ha sido adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas como el Día Internacional de la No Violencia, debido a que es el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, pionero de la filosofía y estrategia de la no violencia, que representa una ocasión para reafirmar la relevancia universal de este principio y el deseo de conseguir una cultura de paz, tolerancia y comprensión. La violencia hacia los grupos vulnerables puede entenderse como el riesgo excedido que experimentan los individuos que ocupan una posición de desventaja. Por ejemplo, de acuerdo a datos proporcionados por UNICEF, todos los niños, todos los años, 275 millones de niñas y niños de todo el mundo sufren a causa de la violencia doméstica. Por otro lado, el maltrato hacia las personas con discapacidad inicia con la sociedad, que permanentemente vulnera sus derechos desde el momento en que, con base a prejuicios y estereotipos, se les niegan oportunidades de estudio y empleo. Finalmente, en cuanto a las personas adultas mayores que sufren violencia, la generalidad indica que son agredidos física o verbalmente y despojados de sus bienes, ingresos o inmuebles. Senadoras y Senadores, en el marco de la conmemoración de ambos Días Internacionales, me permito poner a consideración de este honorable pleno, a nombre propio y de mis compañeras y compañeros, Margarita Flores, Marcela Torres, Lilia Merodio, Lisbeth Hernández, Rocío Pineda, Angélica Araujo y Jesús Casillas, los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al Ejecutivo Federal para que analice la pertinencia de solicitar y promover ante la Organización de las Naciones Unidas la elaboración de una convención amplia e integral en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores. Segundo, la Cámara de Senadores exhorte respetuosamente a los tres órganos de gobierno a fortalecer sus programas y políticas públicas que promuevan la no violencia a favor de las niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Por su atención, pero sobre todo por su solidaridad con estos temas. Muchas gracias a todas y a todos.